Yo no pasé mis pollas pero yo llegué primero Fuerza y yo me voy a morir Fuerza y yo me voy a morir ¿Qué crees? Fuerza y yo me voy a morir Fuerza y yo me voy a morir Yo no pasé mis pollas Yo no pasé mis pollas pero yo llegué primero Fuerza y yo me voy a morir Suto Fuerza y yo me voy a morir Fuerza y yo me voy a morir Y amigos ¡Cuánto beso! Vengo una nalaya la vara, vengo una nalaya la vara que se ha prestado su leque, de tanto estaré perdido, de tanto estaré perdido, tiene su poluna estrella, ¡Encontra la llena barra! Eso es lo que dice lo hizo en las cámaras de videos ¡Eh! Por el seguido se va a hacer el cero Verse... Encontra la llena说 la llena Encontra la llena ¡Eh! Soy puro' tamo el resto Soy puro' tamo el resto Soy puro' tamo el resto Fui jordado de lo turo Encontra la llena ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!